Saca a Will, muestra, muestra cómo somos en el equipo de Stim Life El sano me dejé sola, Edda Miren cómo se quedaron, Stim Life Isa, Isa, muestra cómo les van a levantar el arco Oigan, llamen, cambien su vida en Stim Life, gracias Caray, qué bien que bailan los de blanco Sí, ¿eh? Saca en cada ritmo Son ritmos verdaderamente... Son doctores alegres Que ni Hipócrates se hubiera imaginado Doctores alegres Ese trío de galenos, mano En su más noche de locura Eh, Kike, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kike? Estás muy chaparrito hoy ¿Qué traes, Kike? Estás muy chaparrito hoy ¿De qué es tu reportaje? Oigan, bueno, pues en nuestro andar por la ciudad Resulta que llegamos a un lugar y encontramos a... Tú siempre llegas a lugares, ¿verdad, Kike? Sí, que no te habías dado cuenta Los lugares no van a ti No ¿Tú no tienes la suficiente atracción para que los lugares vayan a ti? No, Esteban, es que de veras que andábamos... Él llega a los lugares Sí, andábamos ahí por el centro y llegué a una, una, pues como vecindad, podíamos llamarle Ajá Y ahí me encontré a Don Gregorio, una persona que se dedica a reparar lámparas Don Goyo A reparar lámparas Lamparitas de todo tipo Pero no lámparas de, 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 como de, de Aladino, lámparas de lo que sea Pues lámparas de escritorio, lámparas de buró, eh, de las... Todo tipo de lámparas de conejo Y pues vamos a platicar un poco con él No, 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 no es para tanto Porque ya es un poco más elevado ¿No acabaste el lampareado? Un poco Pero sí, bueno, me gustaría que viéramos a Don Gregorio para que nos platique acerca de, pues, este bonito oficio Perdón, ese chiste me lo sopló Ricky, no lo vuelvo a hacer ¿Cómo están amigos del Matutino Expreso? Hoy nos encontramos en un lugar, eh, aquí en la calle de Victoria Y pues resulta que llegamos a este punto Y aquí reparan lámparas, todo tipo de lámparas, candiles Y estamos con el buen Gregorio Onofre Que según es, él, según él, es el más picudo en reparar lámparas ¿Qué pasó, Gregorio? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos dándole como siempre Oye, Gregorio, ¿desde hace cuántos años te dedicas tú a la reparación de lámparas? No sé, más de 20 años ¿Y cómo fue que aprendiste? ¿Quién te enseñó? Pues hoy sí que agarramos esta experiencia desde chamacos trabajando en esto O sea que nada más de pura vista aprendiste mi buen hoyo Armando, desarmando, volviendo a armar y... Oye, bueno, y ahora, ¿cuál es la reparación más frecuente? ¿Qué es lo que más te trae la gente? Pues, por ejemplo, ahorita por la temporada los ventiladores Lámparas de todo tipo, de bajo voltaje, de candiles De prismas, son los clásicos Oye, y vemos que usas poca herramienta ¿Qué es lo que utilizas más para tus reparaciones? Pues, es sencillo Pinzas de punta, de corte, desarmadores Pues, no es muy sofisticada la herramienta que usamos Oye, platícanos, en cuanto a lámparas, ¿cuáles son las mejores? Pues las de cristal cortado ¿Son las más finas? Las más caras, las más finas Oye, y en cuanto a México, ¿hace buenas lámparas? Pues sí, pero salen más caras ¿Son buenas las lámparas mexicanas? Oye, y en caso de las lámparas chinas, ¿te llegan de repente una que otra? Sí, pero casi esas no se reparan ¿Son desechables? Desechables ¿Cuál es de las reparaciones más difíciles para ti, voy yo? Pues para mí ya ninguna es difícil O sea, tú te avientas la reparación que caiga ¿Cuál ha sido la que más costado te ha costado? Digo, la que más trabajo te ha costado Pues una que otra de repente Pero pues como hay tanta variedad de eso Pues ya ni sé ni cuál Bueno, Goyo, pues muchas gracias y felices por lo que haces Gracias, gracias Continuamos allá en Atutino Express con el buen Goyo ¿Cómo arreglar una cosa vieja? No seas tacaño El reciclar cosas y el hacer que vuelvan a funcionar Y el reutilizarlas será cada vez más importante Como viene la cosa, la crisis mundial La ola esta mundial de la economía No, y para no contaminar Hay que darle mantenimiento a lo que tenemos en casa Para no estar comprando cosas que realmente no necesitamos No necesitamos Pero como decía Goyo, las cosas que llegan, las cosas chinas Que ya de plano no tienen ninguna reparación Mal hechas Pues se tiran a la basura Y yo lo conocí porque le llevé una pantalla larga Que estaba quemada Uy, ya salió al negocio Que por cierto, no me cobró No te cobró ¿En dónde está, Don Goyo? Él está en la calle de Victoria, número 41 Aquí en centro Tienen que entrar por un pasadizo ahí medio raro Para llegar a donde está el buen Goyo Pero la verdad que vale la pena Vale la pena, sí, sí, sí Bien chambeador Gracias a Don Goyo por recibirnos ahí en su taller Y mostrarnos toda la capacidad que tiene para arreglar lámparas Y la que tiene también esa capacidad Es Erika, por su altura nomás Verían las arreglas puestas Cambia foco solo